Miriam, una mujer comprometida con la liberación de su pueblo. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo, y lo llamó Moisés, pues le explicó, El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente, y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico. ¡Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente! Arrojó al mar al caballo y al jinete. Imaginemos la escena. Amram y Jokabed eran esclavos al servicio del faraón de Egipto junto con sus hijos, Miriam, que para entonces tenía 10 años, y Aarón, que tenía 3 años. El nacimiento de Moisés los llenó de alegría, especialmente porque era un niño de hermoso semblante. Sin embargo, tenían una gran preocupación, pues el faraón había dado la orden de echar al río Nilo a todos los varones recién nacidos de los hebreos. El Nilo era para los egipcios un río sagrado, y en ciertas áreas criaban un tipo de serpientes que eran consideradas como dioses. Así que darles de comer niños cumplía un doble propósito. Mantenían bajo control la creciente población del pueblo hebreo, y por otra parte, adoraban a sus carnívoros dioses. Amram, Jokabed y Miriam decidieron que iban a esconder al niño y evitar que llorara para que nadie supiera de su existencia. Cuando Moisés cumplió 3 meses, parecía imposible ocultarlo por más tiempo. Así que oraron al Dios de los cielos e hicieron un plan de alto riesgo para salvar al niño de la muerte inminente. Fase 1 Miriam debía observar qué días y a qué hora la hija del faraón y sus doncellas solían ir al río. Fase 2 Amram y Jokabed constituirían una canasta pequeña impermeabilizada. Fase 3 Jokabed debía colocar a Moisés en la canasta suficientemente cerca del lugar donde la princesa solía bañarse. Fase 4 Miriam se escondería a cierta distancia para observar atentamente cada detalle. Jokabed dio las primeras instrucciones para poner en marcha el plan. Amram Mañana cuando vuelvas del trabajo, por favor recoge unos juncos verdes y flexibles de la orilla del río. Amram asintió con la cabeza. Él sabía que el plan tenía muchos riesgos, pero no se le ocurría nada mejor para proteger a su hijo. Miriam Trae el barro y prepáralo para que sea fácil de poner dentro de la canasta. Yo voy a tener la brea lista para untarla afuera. Miriam, también conocida como María, era una niña muy inteligente y creativa. Respondió diciendo, Ya he tomado las medidas del largo de mi hermanito y preparé unas cobijas para que se sienta cómodo. Luego, hablando con el bebé, le dijo, Vas a tener que llorar fuerte para que la princesa te escuche. Y luego, agregó como si el niño pudiera comprender. Yo voy a estar cerca para cuidarte y ver lo que pasará cuando la hija del faraón te descubra. Moisés fue llevado al palacio y creció como un egipcio. Un día, vio como un egipcio golpeaba a un hebreo y lo mató. Por ese arranque de enojo, tuvo que huir y refugiarse en la región de Madian, muy cerca del monte Sinaí. Mientras tanto, conociendo lo que sabemos de Miriam, nos atrevemos a suponer que ella se dedicó a ayudar a la gente de su pueblo, dándoles ánimo y esperanza de que un día Dios los liberaría. Ella era una patriota comprometida con todo su ser. Poco a poco, se fue ganando un lugar de reconocimiento entre su pueblo hasta el grado de ser conocida como la profetisa Miriam. Eso significaba que, de cuando en cuando, Dios le revelaba en sueños o por medio de alguna visión asuntos de interés para personas, familias o el pueblo en general. La palabra profetisa significa, quien habla en nombre de Dios. Llegó a ser reconocida no sólo como la hermana de Moisés y a Aarón, sino por derecho propio. Pasaron los años, y Miriam tenía un poco más de 90 años cuando su hermano Aarón trajo de vuelta a su otro hermano, Moisés, con quien se había encontrado en el camino al Sinaí. Los tres hermanos se abrazaron y conversaron. Moisés les explicó el plan del Señor de liberar a los hebreos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Juntos, se comprometieron a hacer los instrumentos en las manos de Dios para cumplir con tal noble pero demandante tarea. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel al abrirles un camino por el Mar Rojo y destruir a sus enemigos de manera milagrosa, Miriam expresó su gozo espontáneamente dirigiendo a las mujeres de Israel en una danza de alabanza y celebración a las orillas del Mar Rojo. Se ha dicho que su canto fue el primer himno nacional de Israel. Esta talentosa líder, la primera mujer patriota y cantante registrada en la Biblia, también era un ser humano con fallas y debilidades. Algún tiempo después de cruzar el Mar Rojo, Miriam experimentó una grave depresión espiritual. Miriam comenzó a mostrar celos y amargura contra su hermano Moisés. Sus quejas eran porque él tenía una esposa que en apariencia no era israelita, pero en realidad era porque estaba celosa de la posición de liderazgo de su hermano. Miriam comenzó a usar su fuerte personalidad para influir en Aarón y juntos comenzaron a hablar públicamente en contra de Moisés, indisponiendo al pueblo contra él. Dios se enojó con Miriam y a Aarón, pero como Miriam fue la instigadora, Dios la castigó a ella con lepra y a Aarón no. Dios se disgustó mucho por su ataque verbal contra el líder. Fue únicamente a través de los ruegos y oraciones de su hermano Moisés, de quien ella había murmurado, que Dios sanó a Miriam, restaurando no solo su salud física, sino su fe clara y equilibrada en Dios. El pueblo de Israel demostró su respeto y devoción hacia Miriam al negarse a seguir adelante en su viaje hacia la tierra prometida, hasta que Miriam pasó sus siete días de exilio por lepra y pudo reunirse con ellos. Al igual que Moisés y Aarón, Miriam murió antes de que su pueblo llegara a la tierra prometida, pero la tradición hebrea nos dice que su funeral se celebró de la manera más solemne y reverente durante treinta días en el desierto de Zin, cerca de Hebrón. Miriam murió sin conocer marido ni tener hijos, pues toda su vida estuvo dedicada al bienestar de su nación. Consecuentemente, el pueblo de Israel la celebró como una liberadora, una líder relevante y radical. Miriam era una mujer con una causa, un ideal, un sueño mucho más grande que sus propias necesidades personales. En contra de la cultura de su época, cuando las mujeres no tenían una ocupación profesional fuera de la casa, Miriam fue una mujer de carrera. Parece que nunca se casó ni tuvo hijos. La promesa de Dios de dar a su pueblo una nueva tierra y formar una nación llenó toda su vida y sus horizontes. De ella podemos aprender cómo usar nuestros dones naturales para servir al pueblo de Dios cuando estamos totalmente comprometidos con Él. Usar los dones que Dios nos dio Fácilmente se podría decir que Miriam era una niña inteligente, creativa, responsable y con cualidades de liderazgo. Es impresionante la habilidad de Miriam para saber en qué momento colocar a su hermano entre los juncos. Luego, para saber en qué momento acercarse a la hija del faraón para ofrecerle los servicios de una nodriza que la ayudará a criar al niño. Claro que todos los acontecimientos fueron dirigidos por la mano del Señor para preservar la vida de Moisés. Pero Miriam tuvo el privilegio de participar en el plan de Dios porque estuvo dispuesta a usar los dones naturales que Dios le dio. Cuando consideramos a las mujeres en la Biblia teniendo un papel de liderazgo, nuestra mente salta a mujeres como Miriam o Débora. Se dice que fue profetiza, la única de todas las israelitas que participaron en el éxodo. Además, todas las mujeres la siguieron cuando alabó al Señor, algo que hace pensar que quizás ya estaban acostumbradas a seguirla. Miriam también usó sus dones musicales, tocaba la pandereta y cantaba para la gloria de Dios. A través de la historia, se cree que el glorioso cántico de Moisés y Miriam fue uno de los más espléndidos, espontáneos y naturales que hayan sido escritos. Se ha dicho que este canto fue el primer himno nacional de Israel. Debido a que Miriam estaba dispuesta a usar sus dones para el bien del pueblo de Dios, fue uno de los instrumentos más importantes que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Ser una mujer de compromiso Miriam nos enseña lo que significa compromiso. Compromiso es respaldar las palabras con acciones que pueden requerir sacrificio personal, valentía, audacia y determinación para seguir adelante hasta cumplir con lo propuesto, como lo hizo Miriam al entregar su vida en búsqueda del cumplimiento de la promesa de Dios de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Miriam tenía unos buenos 90 años de vida ya cumplidos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Sin embargo, no permitió que su edad le impidiera cumplir con su llamado de servicio al pueblo de Dios. Compromiso es integridad de carácter. Es hacer lo que se ha dicho que se hará. Por eso se dice, palabra dada. Compromiso es ser proactivos para sacar adelante la tarea, cueste lo que cueste. Compromiso es seguir adelante a pesar de que a veces las cosas no van bien o que hemos cometido algún error o falta personal. Compromiso es reconocer la falta, pedir perdón, aceptar las consecuencias y ponerse de pie confiando en la gracia de Dios que sana, restaura y ofrece nuevas oportunidades. Quizás usted necesita comprometerse de nuevo con Dios, con su cónyuge, con sus hijos, con su familia, con su iglesia, con su comunidad, con su país. El peligro de la murmuración La vida de Miriam nos enseña acerca del carácter de Dios. Dios es un Padre amoroso y muy generoso que nos cuida y guía en todo momento. Sin embargo, Dios también es justo y se enoja cuando pecamos al murmurar y criticar a personas en posiciones de liderazgo, ya sea el pastor, el esposo, el jefe en el trabajo o a quienes nos gobiernan. Dios intervino inmediata y radicalmente en el pueblo de Israel cuando Miriam empezó a murmurar. Así, Dios evitó que el virus de la murmuración se propagara entre todo el pueblo. Las palabras que hablamos contra nuestros líderes son muy peligrosas y no pasan desapercibidas para Dios. El problema principal con la murmuración es que se basa en suposiciones más que en datos o hechos reales. Por otro lado, muchas veces la usamos para cubrir otro motivo. En este caso, eran los celos que Miriam tenía del ministerio de su hermano menor, Moisés. Los celos y la amargura en el corazón conducen a la murmuración. Esa murmuración es contagiosa y otros comienzan a repetir las palabras, corregidas y aumentadas. Lo que debemos hacer para enfrentar la murmuración puede ser, primero, revisar los hechos para estar seguros de que tenemos información fidedigna. Segundo, debemos revisar nuestros motivos para verificar que no hay un sentimiento de celos que nos impulsa a hablar. Tercero, llevar el asunto delante de Dios para saber cómo debemos hablar del mismo. Puede ser que haya base para las sospechas y que los motivos sean buenos. Entonces, conviene hablar con Dios y proceder apropiadamente según el consejo que dio Jesús sobre cómo tratar asuntos de honor. Hablar a solas con la persona, hablar con dos o tres que conocen el asunto, y luego invitar a la iglesia a hacer sus mejores esfuerzos para restaurar al hermano. La importancia del arrepentimiento Dios ofrece la oportunidad para el arrepentimiento, la confesión y un nuevo comienzo a quienes han pecado. Cuando Miriam se arrepintió, fue sanada físicamente y restaurada a su posición como líder de su pueblo. ¡Qué bella ilustración de la gracia perdonadora de Dios! Cuando nos sentimos abrumados por las consecuencias de nuestras malas decisiones, la historia de Miriam puede darnos ánimo y fe. No tardemos en postrarnos ante Dios para pedirle perdón y volver a entregarle nuestra vida. ¿Qué dones tiene usted que Dios ha usado para el bien de su pueblo? ¿Qué otros dones tiene que todavía no se han expresado completamente? ¿Cuál es un paso que le gustaría dar para entregar sus dones más completamente a Dios? Si tuviera que calificar el compromiso en su vida de 0 a 10, ¿qué calificación le daría? Pensando en el compromiso con Dios, con su cónyuge, con sus hijos, con su familia, con su iglesia, con su comunidad y con su país, ¿Qué área de compromiso le parece más fuerte en su vida? ¿En qué área le gustaría crecer más? ¿Cuál es un paso que puede dar hoy para aumentar su compromiso? Notamos que a Miriam lamentablemente se le recuerda más por su pecado que por su gran ministerio. Moisés y Aarón también pecaron y no llegaron a la tierra prometida, pero de ellos se suele hablar solamente lo positivo. ¿Por qué cree usted que prestamos más atención a los defectos que a las virtudes de un líder? ¿Se juzga igual a líderes que son hombres que a líderes que son mujeres? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros líderes en vez de murmurar contra ellos? ¿Qué podemos hacer para poner fin inmediatamente a una murmuración en contra de uno de nuestros líderes si no tiene fundamento? ¿Qué podemos hacer si la murmuración sí tiene fundamento? ¿Cómo se sabe si una queja tiene fundamento o no? ¿Cómo identificamos si tenemos otras motivaciones detrás de las murmuraciones como los celos de Miriam? ¿De qué pecados en su vida podría estar Dios llamándole a arrepentirse para que pueda experimentar su restauración? Dedique un momento para hacer esa oración ahora. El cuerpo de Miriam fue sepultado en el oasis de Cades, en el camino de entrada a la tierra prometida. De Aarón se dice que murió en el monte Or, pero no se recuerda su sepulcro. De Moisés se dice que murió y fue sepultado en la tierra de Moab, pero nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿De qué manera podemos recordar y agradecer a las mujeres que han sido y que son líderes en nuestras iglesias? Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente, y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Y Miriam entonaba este cántico. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.